Bueno, mi querido suscriptor, si me pidieron un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Pues vale, ni siquiera sé si dije la introducción bien Pero bueno, que tal chicos, como están, todo bien, todo correcto Acabo de empezar un cofre, Ernesto, que cofre? Un cofre de arenas, amigo, un cofre de arenas Que hay que hacer combates en las arenas, y bueno, yo voy a hacer combate en las arenas, claro que si Recuerden chicos, que vendo cosas de la página web, simplemente escribo al privado Que luego voy a dejar en la descripción de este video, y continuamos A la verga, que buen daño le hice, fue espectacular Vamos a hacer hechizo malvado, bien Podemos matarlo con prisma de luz, porque si, la verdad Porque si No creo que lo mato ni de coña No, es que increíble, o sea Habían formas de, de no sé Y me tocó dejarlo a 61 de vida Espectacular Espectacular Pues yo voy a hacer multihit, eh Voy a hacer multihit, así le quito escudo, le quito un poquito de vida Vale, el problema de esto es que tiene parque el hijo de su puta madre Ese es el gran problema Y me hace crítico, ese es otro problema, amigos ¿Será? ¿Qué ataque eléctrico tiene este cabrón? Eh, no lo sé, amigo ¿Qué ataque eléctrico tiene? Me lo voy a jugar Si tiene un ataque bol eléctrico y cosas así me mata ¡Ay, cierto! ¡Qué cagadota! ¡Qué cagadota! ¡Qué cagada, banda! ¡Hala! Que sobreviví de pura... Que diga de... Calculado, chicos Todo esto está fríamente calculado, amigos Vale Vale, chicos ¡Combatito facilito! ¡Claro que sí, coño! ¡Como Dios manda! Hacemos helada criogénica y pa' tu casa Combate fácil, gente Combate fácil Tú, 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 tú Tengo que grabar esto un poquito rápido Porque tengo que ir al gimnasio, amigos Por cierto, el directo de ayer se me cayó Como cuatro veces Y en el último se cayó y no pude regresar Pero bueno ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia, amigos? Entra por aquí Tú, 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 tú Todavía no hay happy-or Ojo No hay happy-or Sí, no hay happy-or, amigos Efectivamente F Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Vamos a abrir esto 50 de livernal Vale Ok Y con uno más Consigo El doten de luz Vale No tengo más nada que recolectar Bien Bien, 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 bien Vamos a hacer esto Porque sí Vale Vamos a hacer las ligas Porque simplemente No dique por muchas cosas Y más Las ligas son combates facilitos Bueno, facilito ¿Cómo que no, eh? ¿Cómo que no? Porque le hacía poco eficaz a este pringado Así que vale Me lo cargo Entro por aquí También Este sí me lo cargo de un golpe Te lo digo Este sí me lo cargo de un golpe Completito Ahí está Vale Vale Y entramos por aquí Y este también Sí me lo cargo de un golpe Vale No, este Este no Ni de coña Ni de coña Más que el titán oculto Ahí tiene Dos escudos Terrible Dos escudos Tiene el titán oculto Terrible Y está Bueno Yo creo que sí me lo cargo, eh En mis sueños En mis sueños húmedos Me lo cargo Pues vale Titán oculto God, gente No hay mucho más Titán oculto God Vale Terminamos por aquí Lo dije Era rapidito Estoy el tercero En las arenas express No creo que quede primero Es que realmente Las arenas express Ya son como Z, Z, Z La primera era como que ¡A la verga! Un nuevo evento En las arenas Vamos a darle todo ¡Let's go! Amigos Ya es como que ¡Ah! Arenas express Otra vez Eh, bueno Es lo mismo O sea Pero bueno Pero bueno Me hace Que se oque de gaia Me lo bloqueo Me lo desayuno Y... Y... Pa' tu casa Vale Me pongo un bunkercito Bien Rigolino Hago esto Que no me lo cargo Ni de coña Pero no pasa nada Tenemos exceso de fe Exceso de fe Aparte tengo bunker Así que vale Pero vale, vale Estos combates son pesados Porque no tengo Un dragón Así que tú digas ¡A la mierda! ¿Cuántos daños tienes? Tengo que hacer un montón De habilidades Para ganar esto Y es pesado O sea Es pesado Como había dicho Es pesado Así que vale Pues hago esto Tu, 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 tu Mmm... Pues se va a llevar un golpe Este de aquí atrás Tranquil Que tranquilamente Vale Comando de ballesta Tu, 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 tu 188 mil de daño Hacemos bunker Vale, 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 vale Y ya esto Que haga el ataque que quiera La verdad Da absolutamente lo mismo Pero comando de ballesta 207 mil Y pa' tu casa Y pa' tu casa Loco Pa' tu casa Beatriz Kreming Eh, bueno Ok Le voy a dar En la Kreming A Beatriz Uh, amigo Yo soy tu amigo Fiel Antes de Voy a poner esto Pumba Vale ¿Será que me lo cargo? ¿Será que me lo cargo? Bah Hijo de tu Madre Vale No me lo cargo De Por una uña No me lo cargo Por literal Una uña Bueno Si ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Mmm Este es un problema Gente Este es un gran problema Eh Lo voy a hacer ahora Tengo que curarme ahora mismo Si no Creo Así No Faleo Si Tenía que hacerlo Ahora mismo Vale Hechizo malvado Búnker Vale Necesito poner Búnker Esto no es negociable Es que no lo mato O sea No lo mato Gente No lo mataba De estabilidad No hacía 227 mil Ni de coña Vale Entonces La habilidad que hice Fue la correcta Ahora Utilizo Comando de ballesta Bien Muy poco La verdad Bien bien Mis cojones Vale Y ya con esto Si me lo cargo Ah chicos Combate chill Ese titán De luz Pues podía ponerlo Un poquito Complicada La verdad Pero bueno No pasa absolutamente nada Hacemos Trueno Y que cruja Vale Que cruja Que cruja Amigos Un combate Facilito A ver Combate facilito Amigos Vale Cuando digo facilito En el estilo Chill Vale Combate chill Bueno Voy a hacer esto Voy a poner Búnker Para que no me quite Mucho En ningún aspecto Tu 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 Estoy cubierto Hago esto De dos me lo cargo Uno más Y para tu casa Vale Pero me lo cargo Por poco No es que vaya Muy sobrado La verdad Me lo cargo Por poquito Vale Voy a hacer esto Y ya O sea Vale Revivió de nuevo Al arcano Ahora hace un poquito Más de daño Hijo de su puta madre Ahora voy a hacer Yo daño Necesito hacer daño Por si este arcano Quiere Quiere tocarme Los gemelos Hago esto Pa 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 A la bestia Está potenciado Este Está potenciado Cuidado Está potenciado Cuidado Cuidado amigos Cuidado Está potenciado Y ya lo voy a matar Con este Así lo voy potenciando Poquito a poquito Y está en oro 3 Vale Perfecto Perfecto A la bestia Ya llevamos 9 minutos De video Vale 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 Me apetece Me apetece Elada criogénica Bunker Elada criogénica Me lo cargo Vale Me gustó ese rollo Me gustó Hago esto Bumba Me va a hacer Dos críticos Del tamaño De una casa Pero no importa Porque luego Me voy a recuperar Con el colmillos Vale Ah no No me hizo crítico Hago que me haga crítico Y ya Hago que me haga crítico Me recupero Vale Un poquito Rapidito Este combatito Bastante sencillito Pa tu casa Con trueno Uh 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 amigo Cuidado Se complica Se complica No tanto Crítico Sacrificio divino Pa tu casa Y Espada de luz No entiendo Por qué es espada de luz Porque esa habilidad No es una espada Simplemente es una estrella Que sale Y nada Eso Eso Pues chicos Voy a dejar el video Por acá 10 minutos Está bastante bien Está bastante God Así que He explosado El video Y Nada más Chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao Y Y Y Gracias.